Siete de la mañana con 34 minutos, recibimos con mucho gusto en el estudio a Iván José Vicente García, nuevo gerente general de Aguas de Saltillo, porque viene a presentarse y a decirnos de qué tamaño es el compromiso de ser el titular de esta empresa paramunicipal que administra la operación del agua aquí en nuestra capital. Bienvenido. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Iván José es el nombre. Iván José es el nombre. Vicente García son los apellidos. Eso es, correcto. Muy bien, Iván. Pues cuéntanos, ¿cómo recibes a esta empresa tan importante? Pues la verdad que, bueno, como les he comentado y como ya sabe mucha gente, ya estuve aquí durante seis años, durante seis años en la parte técnica, en la parte de operaciones, y para mí volver es un gusto, un gusto volver a esta gran empresa y sobre todo a esta gran ciudad. Se lo comentaba a muchos compañeros que el reto es muy importante, el proyecto es espectacular, una empresa que se ha modernizado mucho durante estos años, que ha gestionado muy bien lo que es el agua, una empresa totalmente sostenible y sustentable, pero además de eso lo que me ha hecho venir y volver a Saltillo es el cariño que le tenía yo a la gente de aquí, ¿no? Y de hecho, pues mi primer hijo nació aquí, el de aquí. Entonces, sí tienes bastante compromiso y bastante cariño por nuestra ciudad. Así es, así es. Pero sí la vi muy cambiada, la ciudad, para mejor. ¿En qué años estuviste aquí? Llegué en el 2013 y me fui en marzo del 2019. Yo creo que tú ya sabías que venía la pandemia y que dijiste, ahí nos vemos. Sí, sí, sí. Pero sí la vi muy cambiada y sobre todo en el tráfico. Ha crecido mucho. Se nota muchísimo el crecimiento en el tráfico. Hay mucho más tráfico. Y evidentemente en la demanda de agua. Así es. Porque el vector agua es el fundamental para el crecimiento de cualquier civilización desde la prehistoria. Desde siempre, claro. Desde siempre y ahora más todavía, ¿no? No, y se tiene contemplado, según especialistas, que las próximas guerras sean por agua. Entonces, tenemos que cuidarla. De hecho, ya hay muchos conflictos a nivel mundial que se desconocen, pero hay muchísimos conflictos ya debido al agua. Debido al agua. Debido al agua. Bueno, y aquí en lo local, ¿cuál ves tú que sea el principal reto que debemos enfrentar como comunidad en el tema de agua? Pues tenemos que atacar varios frentes. No se trata solo de mirar hacia un solo lado, ¿no? Por un lado, tenemos que seguir trabajando en la sustentabilidad, en el compromiso de los ciudadanos para un buen uso y manejo del agua. Evidentemente, eso lo llevamos en nuestro ADN y tenemos que seguir trabajando en ello. Dicho esto, en Saltillo es una de las ciudades que a mí me ha tocado gestionar y que mejor uso se hace del agua. Así que la gente está muy comprometida con ello, a pesar de que tiene un precio bastante económico, pero sí se hace un buen manejo del agua. A pesar de ello, tenemos que seguir incidiendo, sobre todo la educación de los más pequeños, que lo absorben muy rápido todo esto. Tenemos que seguir trabajando en esto, tenemos que seguir trabajando en la eficiencia de nuestras redes para que las pocas fugas que haya, pues que cada vez vayan a menos. Si ya estamos bien, podemos estar mejorando. Podemos mejorar, tenemos que seguir mejorando. Y sobre todo también en el cuidado de nuestros acuíferos. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente, el crecimiento de la ciudad va a seguir demandando cada vez más agua. Esto es una regla sencilla, ¿no?, de entender. Pero sí que tenemos que ir buscando nuevas fuentes de captación en otras zonas para que nos permita cuidar los acuíferos actuales. Siempre que la gente se refiere al crecimiento que tiene Saltillo, dicen, este crecimiento no lo para nadie. Pero si no cuidamos el agua, el agua sí puede parar el crecimiento. Evidentemente, evidentemente. Lo primero que te pregunta cualquier empresa, cualquier ciudadano, cualquier fraccionamiento, lo primero que te pregunta es, ¿voy a tener agua? Y si le dices que no, ahí se acabó el crecimiento, ¿no? Entonces, es fundamental, es fundamental el agua, es fundamental cuidarla y es fundamental que nosotros trabajemos en buscar estas nuevas fuentes de captación que no condicionen el crecimiento de Saltillo. Oye, justo en la búsqueda de estas nuevas fuentes, de nuevos acuíferos, fuentes de agua, ¿cuáles son las inversiones que se están haciendo para, pues, justo encontrarlas y ver su viabilidad también, no? Como ustedes saben, aquí hay un plan antisequía en marcha que es la pieza clave, ¿no?, de este proyecto de aquí en adelante. Una de las fases ya se ha culminado, que era la realización de, o la sustitución de una de las principales tuberías que vienen desde la zona sur. Esto ya se ha completado, alrededor de 8 kilómetros, con una inversión de más de 100 millones de pesos. Está totalmente culminada esta fase y era muy importante porque esa nueva tubería nos va a permitir canalizar más agua hacia la ciudad, desde estos puntos que decimos que sí es factible que haya más agua, ¿no?, desde el sur. Las siguientes fases, y que están dentro del plan antisequía, es buscar o explorar estos puntos, dónde sí hay, dónde sí hay agua. Para eso se están haciendo estudios hidrogeológicos que nos van a decir en qué puntos puede haber más agua y que no afecten a los acuíferos actuales. Y paralelamente tenemos que trabajar en otra de las fases que es fundamental para, o dentro, o enmarcada dentro de este plan antisequía, que es la interconexión de los distintos acuíferos. Ahora mismo sí hay ciertas conexiones, pero no están totalmente conectados. Y estas conexiones nos van a permitir que cuando haya necesidad de pasar de unas zonas a otras, lo podamos hacer a través de estas conexiones. Por tanto, es un conjunto de actuaciones que tenemos que llevar de la mano. No podemos detenernos y mirar solo a una de ellas y, además, para ello, contar con el apoyo de las distintas administraciones. Iván, tú eres un experto en el tema técnico. ¿Para qué zona de la ciudad es más difícil llevar el agua para donde ya no es conveniente seguir llevando fraccionamientos o desarrollos, según la ubicación? Al final, donde más cuesta llevarlo es en las zonas altas, ¿no? Ya cuando se construyen las faldas de la sierra y demás. ¿Por qué? Porque conlleva hacer rebombeos. Aparte, el rebombear el agua no es tan sustentable porque tienes que consumir energía eléctrica, la huella de carbono, etc. Siempre puede haber más problemas de fallas, etc. Pero bueno, en esas zonas suele ser más complejo. Es complicado. Más complicado. Pero los desarrolladores no entienden y ya van muy arriba. Sí. Ya van casi a medio sierra. Yo creo que ahí ya, por ese lado, yo creo que ya el crecimiento está muy topado. Yo creo que el futuro de Saltillo va hacia el sur, surponiente, quizás sea para donde vaya el crecimiento. Más que nada por tema de espacio, ¿no? Porque realmente hacia el norte ya estamos topados con Ramos, hacia el otro lado con Arteaga. Por tanto, yo creo que el crecimiento va para allá. Oye, Iván, tengo una pregunta, no sé si tal vez un poquito más técnica. Vimos en las últimas semanas estos microcortes de energía que se habían tenido que implementar. Primero, no sé si todavía continúan de parte de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué tan viable es aplicar en estas tecnologías de aguas de Saltillo, no sé, energía solar, por ejemplo, y que no esté, no sé hasta qué punto técnicamente sea posible, que no dependa de esta energía que baja de comisión? Pues mira, respecto a la primera pregunta, la verdad es que hemos estado muy coordinados con CFE y le agradezco al superintendente su disposición a reunirse con nosotros. Hemos tenido una reunión hace poco y es cierto que ha ido mejorando año a año. Igual que hemos ido mejorando nosotros en el servicio del agua. Yo desde que estuve en el año 2013, ahora, pues sí he notado que ellos han mejorado, como no puede ser de otra forma, igual que hemos mejorado nosotros y tenemos que ir de la mano. Evidentemente, para nosotros la energía eléctrica es vital, porque los equipos de bombeo funcionan con energía eléctrica. Vimos muchas colonias que se quedaron sin agua justo por estos microcortes. Entonces, de aquí a que vuelven a andar toda la maquinaria, pues hay un problema grande. Pero yo sé que ellos trabajan también con mucha intensidad, somos un cliente prioritario para ellos y saben que el agua es un servicio de primera necesidad y nos atienden bastante bien. Evidentemente, hay causas de fuerza mayor cuando se cae un poste de energía eléctrica, cuando hay un choque, etc. Pues son temas puntuales que también nosotros entendemos. Pero, yendo de la mano, hemos tenido estas reuniones en las que nos estamos compartiendo información con el objetivo de que cuando haya un problema de estos se solucione a la mayor brevedad posible. Y sobre el otro que me preguntabas, de buscar posibilidad de energías alternativas, se ha valorado, pero realmente consumimos mucha energía, tenemos equipos que tienen una potencia muy elevada. No lo soportaría eléctrica. Necesitaríamos muchísima, muchísima superficie de paneles solares para poder compensar todo esto. ¿Dónde los ponemos? ¿En la sierra de Zapalina Me la cubrimos de paneles solares? Es un poco, es inviable, ¿no? Inviable, además, por el monto de la inversión tan brutal que esto conllevaría. Por tanto, tenemos que seguir trabajando como hasta ahora y CFE mejorando su servicio, igual que lo hacemos nosotros y yendo de la mano, yo creo que llegaremos a buen puerto. Ahorita que mencionabas que tenemos que ver el crecimiento hacia el sur, ¿qué posibilidades hay desde el factor agua para que se desarrolle vivienda en derramadero? Pues por ahí es por donde estamos explorando, más hacia el sur. Nosotros tenemos ya algunos primeros estudios que nos dicen que en el acuífero Saltillo Sur es donde podemos obtener agua, agua que no afecte a los otros acuíferos y por tanto, por ahí es por donde estamos trabajando. Y como yo siempre digo, de la mano de la Conagua, porque evidentemente es la entidad, el órgano que nos tiene que autorizar para hacer estas exploraciones, pero vamos a ir de la mano con ellos, informándoles de todos los estudios que estamos haciendo y de cualquier paso que demos en este sentido. Porque tenemos aproximadamente 25 años escuchando Ciudad Derramadero y no termina por aterrizar el proyecto y mucha industria está llegando a otras regiones de Saltillo, pero sigue sin detonar Derramadero, a pesar de que ya hay más de 25 mil trabajadores que van y vienen todos los días y que requieren vivienda ya para poder estar cerca de sus fuentes de trabajo. Pues sí, yo creo que el futuro pasa por ahí y yo este proyecto ya lo vi en su día, la ciudad de Derramadero ya por aquel entonces y dije, bueno, ya estará hecho, pero he llegado y no está todavía, pero llegará. Pero llegará. Llegará. Yo creo que llegará. Oye, nos están preguntando, no sé si haya algún número donde se pueden reportar directamente las fugas de agua de repente, nos llegan bastantes quejas, ojalá y nos pudieras compartir esto porque mira, nos dicen, hay una fuga de agua muy grande en la calle, no banqueta, se habló a Aguas de Saltillo desde ayer lunes en la mañana temprano como a las 9 am, dice con él, nos da el número del reporte y nadie se ha presentado para arreglarlo, nos repite la dirección en Bolivia, en la colonia Ampliación 26 de marzo, y dice, se quejan las autoridades de la escasez de agua y se tira mucha agua con esas fugas. Cabe aclarar que en este mismo punto lo acaban de arreglar hace como tres semanas y volvió a fugarse, nos dice un televidente. Lo atenderemos a la brevedad y sí que tenemos un centro de atención telefónica, evidentemente, donde canalizamos todo este tipo de incidencias, ahí levantan su número de reporte y se lo pasan a la brigada correspondiente, ya sea de agua potable o de drenaje, evidentemente, pues a lo mejor alguno de estos reportes no se ha atendido con la urgencia, pero sí que tenemos este centro de atención telefónica. Igual te pasamos esto, ok. Sí, pásennoslo, que le agradezco la labor que hacen ustedes también como centro de atención telefónica. Todos los días, todos los días estamos ahí pasando los mensajes y hay que decirlo, todos son atendidos, entonces esa interacción la agradecemos muchísimo. Otro mensaje, mira, dice, buenos días, Dios los bendiga. Para reportar aquí en Valle de las Flores Infonavit, ya para las seis de la mañana ya no tenemos agua. Nos la ponen un día sí y uno no, pero nos la quitan a las seis de la mañana y pues somos muchas personas que trabajamos, pues tenemos que bañarnos antes de irnos a trabajar. Hay personas que no tienen un tinaco, no tienen tiempo de juntar agua y ahorita pues ya la quitaron desde las seis de la mañana. Ya no hay agua, o sea, a ellos no les falta, dice, con los altos recibos que están cobrando. Y si, dice, y si deja uno de pagarla, pues te la cortan. Por cierto, el tema de la reconexión está también bastante costoso. Pues fíjese que ahí sí que, el otro día hablándolo con el departamento comercial, me decía que ha mejorado muchísimo y es un indicador de que el agua tiene un precio muy adecuado, y es que el 99 punto y algo por ciento de la población de Saltillo, y a los cuales se lo agradezco, lo pagan de forma puntual su recibo. Para que se hagan una idea, alrededor del ochenta y tantos por ciento de la población paga menos de 100 pesos al mes. O sea, y también por darles otro número, un metro cúbico de agua, porque a veces lo vemos en los recibos y vemos, he consumido 10 metros cúbicos, la gente no asimila que es un metro cúbico de agua. O un metro cúbico de agua son mil litros de agua. Imagínense mil botellas de un litro o tres mil de las de treinta. De las de treinta, de los garrapones. Imagínense tres mil botellas de esas en el grifo de nuestra vivienda puesta en nuestra casa, que viene desde kilómetros de distancia con el consumo de energía eléctrica, con la reparación de averías, con los mantenimientos que hay que hacer. De media cuesta diez pesos esas tres mil. O sea, es alucinante. Si eso lo vamos a comprar a un supermercado, ¿cuánto nos cuesta? Así es. Exactamente. Miles de pesos, ¿no? Por tanto, tenemos que ser conscientes de que es un servicio bastante económico, ¿no? Y así debe ser, porque es un producto de primera necesidad, pero bueno, la gente a veces no se da cuenta del precio que tiene este producto. Oye, Iván, ¿qué piensas del diputado federal Antonio Castro, que te recibió con una carta durísima y muy exigente? Pues bien, al final nosotros atendemos a toda la población y a todos los ciudadanos, como no puede ser de otra forma, y todos los consejos y que sean de forma proactiva y que sean para mejorar y que nos ayuden, pues los recibimos con muchísimo gusto y yo el primero, ¿eh? tenemos que mejorar cosas perfectos, tenemos que mejorar cosas, pero todo lo que hacemos lo hacemos con la intención de mejorar el servicio a los ciudadanos, de mejorar la calidad de vida de los saltillenses, de las saltillenses y, evidentemente, es un proceso de mejora continua. Intentaremos mejorar y con mucho gusto le atenderemos a él y a cualquier otra persona que tenga algún consejo que darnos, que tenga alguna iniciativa que sean positivas para nosotros, la agarraremos con muchísimo gusto. Oye, Iván, nos están preguntando si es posible la red de agua en Rincón de los Pastores. Pues lo tenemos que mirar si técnicamente es posible llevar para allá. También me suena de la época que estuve yo, que estuvimos con esos proyectos junto con municipio para ver las posibilidades de llevar el agua para allí. También es al sur del sur. Sí, 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 permítame que lo retome y que lo vea con las autoridades para ver cómo está el proyecto. Mira lo que nos dicen acá, dice, buenos días, disculpe una pregunta con el gerente o con nosotros, dice, ¿dónde podemos reportar una casa donde se están robando el agua? La señora, aparte de que se la roba, tira mucha agua, pues porque él como no la paga, pues no le cuesta, así que pues el desperdicio. Pues le agradezco también porque esto es importante, porque bueno, al final tenemos que detectar todas estas irregularidades y corregirlas. Entonces, todo tipo de incidencias, del tipo que sean, tienen que entrar por nuestro centro de atención telefónica, ¿de acuerdo? O bien por nuestras redes sociales, también las podemos recibir. Oye, Iván, ¿y el tandeo es generalizado? No, hay ciertas zonas que tienen 24-7, hay otras zonas que tienen servicio todos los días, pero no todas las horas. Hay un calendario de distribución que está colgado en nuestra página web, que está a disposición para todos los ciudadanos, y ahí pueden ver en cada colonia qué días tienen el servicio y a qué horas. Pero en todos los días hay servicio. Sí, sí, sí. En algunas colonias no todo el día. O sea, no todo el día, pero sí, todos los días. Pero alrededor de un 40 y tantos por ciento de la población tiene servicio diario. ¿Cuál es el más separado que pudiéramos decir si habrá alguna colonia que no tenga dos, tres días? Pues ahora mismo no la tengo en mente, porque no tengo todavía el mapa de todas las colonias, pero sí sé que hay algunas colonias en las que cuesta un poquito más llegar al poniente de la ciudad y que a lo mejor no tienen ese servicio todos los días, pero sí que es el servicio. Acá nos están preguntando de Ciudad Mirasierra que por qué la presión es muy baja en ese sector. Pues también tendríamos que mirarlo, que revisarlo a ver si es algo puntual o es algo que le suceda todos los días. Sí les invito a que nos lo trasladen a nuestro centro de atención telefónica para atender el reporte y ver si se trata de un problema puntual de una vivienda. A veces las tomas, como saben aquí, se tapan, a veces se obstruyen con el sarro. Con el sarro. Y es muy común que esto no pase de un día para otro, pero sí progresivamente vayan perdiendo la presión en la vivienda y es como se detecta. Entonces nos llaman, le hacemos una inspección, le detectamos... Para revisar si es el domicilio o es algún problema en la zona. Si es solo el domicilio ese, le cambiamos la toma y listo. Pero si vemos que es un problema generalizado, pues también puede haber una obstrucción en la red general. Entonces le agradecería que nos lo pasasen para poderle... También nos están diciendo para reportar en la colonia Gaspar Valdés, nos están quitando el agua todos los días y no podemos ni lavar. Hay días que no tenemos nada de agua, si nos podrían ayudar a solucionar el problema de agua. Gracias por su atención. Y ya nos dice sí, en la calle 6 de la colonia Gaspar Valdés. Pues también lo miramos para ver si es un tema puntual, porque realmente... Y lo agradezco al clima también, porque como saben, estos últimos días, semanas, han sido días más frescos. Afortunadamente, porque tuvimos unos días de calor intenso. Con lluvia y demás. Entonces ahora mismo no tenemos grandes incidencias, el servicio está muy tranquilo y también ayudados por el clima y por esta época un poco de lluvias. Aunque necesitamos muchas lluvias. Hablando justo de las lluvias, ¿qué tanto se habrá recargado con lo que...? Pues mira... O si es que se recargó. Justo ayer pedíamos los datos, porque con estas pequeñas lluvias que ha habido en los últimos días, decíamos, bueno, a ver qué tanto. Pero desde el principio de año ha caído aquí una media de... Un poco por debajo de los 200 litros por metro cuadrado. Ciento ochenta y tantos, ciento noventa. Es insuficiente. Es insuficiente. Yo recuerdo de años los que yo estuve aquí, que las lluvias anuales eran de 600 litros por metro cuadrado, 500... Es lo que necesitaríamos como mínimo. Ahora mismo estamos, como digo, ya hemos pasado a la mitad del año y estamos en 180. Si seguimos con este ritmo acabaremos por debajo de los 400. Es muy poca lluvia para recargar los acuíferos. ¿Cuál es el ideal que necesitaríamos? Mínimo 500, 600. ¿De 500 a 600? 600 litros por metro cuadrado. Y también es muy importante la forma de cómo llueve. Porque a veces decimos, ¿está lloviendo bien o está lloviendo mal? Porque cuando llueve de esa forma tan torrencial, con esas intensidades tan fuertes, en pocos minutos, cae una cantidad... El agua se va. Y lo único que produce son daños, arrastres y... Y problemas. Y no se produce la infiltración que necesitamos. Nosotros necesitamos que llueva de una forma pausada, que llueva con una intensidad moderada... Y durante un buen número de horas. Eso es. Y que permita permear a los niveles o a los mantos freáticos. ¿Se requerirían autorizaciones de Conagua para más presas de gaviones? Digo, ¿tenemos una en la ciudad, al sur de la ciudad? Pues sí, coordinados con ellos, coordinados con municipios, se pueden hacer más. Pero realmente no es la solución de todos nuestros males. Si no llueve... Exactamente. Si no llueve, de poco vale que hagamos las presas de gaviones. Evidentemente todo ayuda. Y hay muchísimas actuaciones que estamos llevando a cabo. Ayuda mucho la reforestación, que también... Necesitamos más árboles. Muchos más árboles, porque al final permiten esta infiltración, permiten esta retención de agua. También necesitamos que en ciertas zonas no se pavimenten, porque al final todo lo que pavimenta se evita la infiltración. Necesitamos más zonas verdes. Al final son muchas actuaciones en paralelo que hay que llevar, pero evidentemente necesitamos que llueva más, porque es la principal fuente de recarga de los acuíferos. Y tenemos que actuar con mucha más responsabilidad a todos los ciudadanos, cuidando el agua y sembrando más árboles. Eso es, eso es. Muy bien. Iván, pues esta es tu casa. Muchísimas gracias. Esperamos verte por aquí muy seguido. Claro que sí. Cuando gusten, aquí estaré. Y ya luego hablaremos de fútbol y de temas... Sí, bueno, ahora puedo presumir de eso. Ah, no, pues felicidades, porque España muy bien. Sobre todo la generación. La generación que están logrando de mucho talento joven. Y ahí está el resultado. Niños. Niños. Un niño de 17 años. Salió del colegio y se fue a Alemania allí. Es que lo bautizó Messi. Ah, sí. Ya vimos la foto donde Messi lo bautizó. Muy bien. Gracias, Vicente. Gracias a ustedes. Siete de la mañana con 56 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información para usted la mañana de este martes.